Música Queridos amigos, llegó el día 24 de mayo, el inicio de la caravada Fiat no podía faltar y además, qué mejor marco que uno de los hoteles más emblemáticos de Barcelona, el Juan Carlos I. Hoy tenemos la cena de los premios de cadena 100, número 1 en Barcelona, y como no podía ser, aquí tenemos a nuestras azafatas, quiero que las veáis, nos van a acompañar durante 3 semanas a lo largo de todo el país regalando cheques de gasolina Cepsa, lo único que tienes que estar en tu ciudad atento, si nos ves con esta caravana de Fiat, con un Fiat.evo maravilloso, nos tienes que seguir y demostrar que en la memoria número 1 de cadena 100, tu radio es cadena 100, recuerda que tienes 50 euros y además la posibilidad de llevarte dentro de 3 semanas un coche como este, a la chica no, al coche, así que os veo mañana, que también estaremos en Barcelona, chao.